Gracias. Os presento al ponente de hoy, que se nos va la hora. Juan Antonio Casado, el científico loco que nos acompaña hoy, es cofundador de la empresa tecnológica. Es una empresa que se dedica desde el año 2003, entre otras tareas, a proyectos que solapan los campos de la informática y del mundo audiovisual. Entonces, bueno, estuvieron trabajando en un proyecto para la Biblioteca Nacional y de ese proyecto ha salido después la idea de invitarle a presentar esta ponencia, esta charla. Va a hablar de la recuperación, de la importancia de la recuperación de los formatos obsoletos. ¿Qué son los formatos obsoletos? Son todos aquellos formatos, todos los archivos en los que se han grabado archivos, que para escucharlos se necesitan técnicas o instrumentos que ya no son de uso común, de uso diario. Bueno, si todos tenemos algún cassette por casa, ahora si no tienes un Walkman o un reproductor de cassettes con pilas, probablemente no vais a poder escucharlo. Entonces, esa información la habéis perdido. En la Biblioteca Nacional tienen muchísimos discos de cartón, rollos de cera, los vais a ver ahora. Lo que han hecho ha sido digitalizarlo para poder recuperar la información. Voy a darle paso ya a él. No os asustéis. Él es una persona seria, pero hoy es Halloween y viene disfrazado, como yo. Yo tampoco voy así normalmente. Os dejo con él. Muy buenas. Perdonad que venga así un poco sucio, pero acabo de salir de trabajar ahora mismo. Bueno, es la primera charla que doy así. Me voy a quitar esto también. La primera charla que doy así online, con lo cual no sé muy bien dónde mirar. Tengo gente aquí al otro lado que debería mirarlos también. Otra pantalla aquí. Entonces, bueno, intentaré, ya que sois mayoría los que estáis al otro lado, intentaré miraros más a vosotros, pero si alguna vez no veis que hago cosas raras es porque hay gente alrededor. La idea de esta charla surgió un día hablando con María de la importancia que realmente tiene recuperar todos esos datos históricos que muchas veces desde la parte de las bibliotecas no tienen muy claro cómo conservar o cómo recuperar. Estamos muy acostumbrados o estáis muy acostumbrados, ya que la mayoría de vosotros supongo que vendréis por el lado de las bibliotecas, en conservar el soporte, en guardar el cartón, guardar el papel. Pero con este tipo de formatos, muy pocas veces nos preocupamos de qué es lo que hay dentro, cómo recuperarlo, cómo guardarlo. Y dentro de estos formatos que no son libros, que no son fotografías, que no es habitual tratarlos, los formatos de audio yo creo que son los más olvidados de todos. Siempre se quedan ahí un poco como en un segundo plano. Nosotros en Tecnológica y yo particularmente y Juan Alonso, uno de mis socios, estamos muy interesados en recuperar todo este tipo de cosas, particularmente porque nos gusta. Nos gusta investigar en todo esto, ver cómo hacían hace años con unos medios absolutamente pedrestres y mediocres, pero bueno, y mucha imaginación, cómo hacían para poder grabar audio, para poder reproducirlo, para poder venderlo incluso. Y al final yo creo que tengamos control de todo eso, que seamos capaces de recuperarlo y de cuidarlo y de guardarlo, me parece que es muy importante. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es, muy por encima, contar un poco de historia de las grabaciones musicales. No solamente las grabaciones de audio, sino las grabaciones de música que se utilizaban, como usamos nosotros ahora los Compacts o los MP3, para tener almacenado audio en casa, para poder escucharlo, y las que se ponían en las fiestas, etc. Lo primero que se hicieron fueron instrumentos mecánicos, obviamente. La electrónica, estamos hablando de 1850, entonces la electrónica no estaba ni siquiera inventada, ni mucho menos. Entonces, casi todo al principio, todo prácticamente eran instrumentos mecánicos. Los instrumentos mecánicos, cuando luego hablemos de cómo los digitalizamos, son relativamente fáciles de digitalizar. O sea, realmente lo que necesitamos es leer la información que hay dentro y saber el sistema de codificación. Y dependiendo de los tipos, luego veremos que hay más o menos facilidad en recuperarlo y hay más o menos fidelidad en lo que estamos recuperando. En el siglo XIX, sobre todo en Alemania, se fabricaba un montón de soportes, de instrumentos mecánicos, con soportes específicos, y casi todos tenían nombres de la mitología griega. Entonces, será muy común que nos encontremos con Aristón, Erofón, Fénix, Diana, Calliope... Entonces, bueno, pues les gustaba todo esto y le iban poniendo todos estos nombres. Lo primero que nos encontramos es un tema muy curioso, es el fonautógrafo. Pero, estamos en 1857. Para situarnos en contexto, 1857 es cuando Lincoln es presidente, es cuando las películas de indios y vaqueros... Entonces, vamos a ponernos un poco en la época. Hay un señor que se llama Leon Scott que decide que él quiere ver el sonido. Entonces, lo que hace es que, si os fijáis en este dibujo que hay aquí, veis que hay como una especie de rueda. En esa rueda lo que hay es un cristal ahumado. Esa especie de bocina lo que hace es que recoge las vibraciones, tiene una aguja en la punta, y mientras la rueda va girando, hay una aguja que va rayando el ahumado del cristal. Con eso lo que consigue es pintar el sonido. Pero la parte curiosa de todo esto es que no tenían forma de escucharlo, ni se habían planteado escucharlo. Solamente decían, he conseguido pasar audio a otro formato diferente y ese formato está aquí. Tenemos un problema de retorno. Entonces, lo curioso del fonautógrafo, y de hecho por eso se llama fonautógrafo, de hecho lo que él decía era que lo que quería era que la gente pudiera decir su nombre y tener el registro de cómo era el nombre de cada persona dicho por la propia persona. Ahora mismo nos parece un poco simple, porque esto de voy a coger una imagen de un sonido que no voy a poder reproducir de ninguna manera, pues nos parece que no puede tener mucho interés. Luego vamos a ver que hay mucha gente dedicándose a reproducir este tipo de sonidos y os quiero poner la primera grabación de 1860. Voy a ver si consigo, que también se oigo aquí dentro. La primera grabación de 1860 que hizo este señor, Leon Scott, con el fonautógrafo. Esto no se ha podido escuchar hasta hace relativamente poco, hasta hace 10 años, que ha sido cuando la Biblioteca Nacional Americana ha estado rescatando todo este tipo de grabaciones. Entonces, se escucha muy mal, no esperéis escuchar nada claro, pero daos cuenta de cómo os he contado que está hecho y sobre todo eso, que son grabaciones que no están hechas para escucharse. Ahora, veis que obviamente la calidad no es muy buena, luego si lo queréis escuchar y dar miedo a los niños, lo ponéis en la grabación, porque da bastante miedo. Entonces, a mí me parece de una importancia primordial ser capaces de recuperar todo esto. Luego os pondré alguna página web donde podéis entrar, que tienen unas cuantas digitalizaciones de esta época, de 1850, y a mí me parece impresionante ver cómo toda esta gente se lo curraba para conseguir grabar sonido. Un poco más adelante, estamos hablando de que 20 años más tarde es cuando Tomás Edison, del cual no soy muy fan, aprovecharé para decir, crea el fonógrafo. Entonces, todo el mundo tenemos en la cabeza, no, pues todas las grabaciones, el fonógrafo y tal, lo inventó Edison. Sí, pero no es el primero, había gente antes haciendo cosas. Edison lo que pasa es que era una persona muy lista y patentaba todo lo que pillaba por medio, lo fabricaba y lo vendía. O sea, tampoco le vamos a quitar mérito a Edison. O sea, Edison ya consiguió grabar en un cilindro de cera, consiguió grabar ese sonido con la aguja, de tal forma que haciendo la operación inversa, que es haciendo rodar el cilindro y poniendo la aguja, por medios mecánicos absolutamente conseguía amplificar esas grabaciones. Luego vamos a hablar un poco más de los cilindros de cera. Si nos vamos un poco más adelante, ya tenemos el gramófono. El gramófono ya lo conocemos todos, es el famoso de la voz de su amo y básicamente funciona igual que el cilindro de cera, lo que pasa es que los soportes ya son planos. Ya no es un cilindro y es el primer soporte plano en el que hay grabados registros de audio. Si alguno tenéis interés por la técnica, cotillar un poco cómo estaban hechos los gramófonos antiguos, la única diferencia que tiene con los tocadiscos que se siguen vendiendo ahora es que el motor de los tocadiscos es eléctrico, en el gramófono casi todos tenían un motor de manivela y que la amplificación, que en este caso era simplemente la aguja y el propio cono era el que amplificaba la vibración de la aguja, ahora mismo son amplificaciones electrónicas. Pero a lo largo de los años, desde 1888 hasta prácticamente 1930-1940, se desarrolló mucho el fonógrafo. Había versiones muy ingeniosas, como por ejemplo, un fonógrafo ya no solo con un motor que hacía que rodara solo y a una velocidad relativamente constante, con lo cual la música tenía un ritmo y era más fácil de seguir, sino que había amplificadores de aire comprimido. Lo que hacía la aguja realmente era dejar pasar más o menos aire que venía comprimido por un motor y con lo cual se conseguía un sonido más alto que solamente con la vibración de la aguja. Técnicamente es alucinante como con unos medios que ahora mismo consideraríamos cero conseguían hacer este tipo de cosas, las vendían y la gente las utilizaba. A mí por lo menos me parece alucinante. Luego, en 1930, pasamos a las grabaciones magnéticas. Daos cuenta de que estamos hablando de casi 100 años después en los cuales hemos estado solamente con grabaciones mecánicas y durante 100 años hay muchísimo soporte en bibliotecas, en colecciones, en anticuarios que están hechos para reproducirse solamente de forma mecánica y que veremos cómo, si no tenemos cuidado, todo eso se pierde y se pierde muy poco tiempo. Las grabaciones magnéticas han estado conviviendo con las mecánicas. Las mecánicas son los vinilos que estamos utilizando y han estado conviviendo con las mecánicas prácticamente hasta que se han extinguido. Ya sí que quedan muy pocas grabaciones magnéticas. Ya casi todo es digital y los vinilos parece que se están manteniendo como soporte de audio, por lo menos para nivel coleccionista. O sea que estamos viendo que las grabaciones mecánicas han sobrevivido incluso a las magnéticas. Ahora quiero enfocar un poco esta parte de la charla a qué tipos de soportes son los que nos podemos encontrar en las colecciones, en las bibliotecas o en las colecciones privadas. Realmente, el primer soporte que vamos a encontrar son soportes binarios. Parece mentira que estemos hablando de soportes digitales. Son digitales porque es 0-1. Tenemos información, no tenemos información. Entonces, los primeros soportes que se hicieron para este tipo de música son digitales. ¿Hay? No hay. La ventaja que tenemos con estos soportes es que no se pierde información. O sea, no se deteriora la información. Se deteriora... Bueno, ahora veremos hasta qué punto. Aunque tenéis alguna fotografía en lo que vamos a hablar ahora, me he traído algún soporte físico que lo veréis por la cámara y la gente que está aquí lo podrá ver, tocar y espero que no nos lo carguemos demasiado. Seguro que los que seáis bibliotecarios furibundos y de pro diréis pero qué loco, está tocando un soporte con la mano y encima tiene las manos manchadas de sangre y tal. Pero bueno, en mi descargo diré que estos soportes son relativamente fáciles de encontrar. Hay muchísimo soporte de esto. Si entráis en eBay, en Internet, en cualquier sitio, podéis encontrar muchos soportes a precios más o menos razonables. Y además sabía bastantes copias de ellos. Lo primero que vamos a hablar es de los discos de cartón. Yo reconozco que no sabía de su existencia y sobre todo de la popularidad que tuvieron hasta que empezamos a hablar con la Biblioteca Nacional para el proyecto este. Todo esto funciona en paralelo a lo que hemos estado hablando de las grabaciones de audio. ¿Esto para qué se hicieron? Pues eran para la reproducción doméstica de música. La gente tenía de estos en su casa igual que nosotros tenemos vinilos o tenemos CDs y lo ponían y sonaba. La ventaja que tenían sobre todo es que eran fácilmente replicables. En este caso es un disco Ariston de 1895 que lo podéis ver aquí en la carátula. Y si os fijáis cómo está hecho realmente es un cartón que tiene agujeros y veis que aquí tiene a ver si lo pongo aquí aquí tiene una línea que no sé si se verá muy bien pero realmente dice empieza aquí. Entonces esto se ponía en una especie de plato que lo que hacía era que tenía una especie de peine que soplaba aire y funcionaba como un organillo. Si pasaba el aire sonaba y si no pasaba el aire no sonaba. Tengo una grabación para que podáis oír los que estéis sin iPad, los que estéis con iPad pues luego la podéis escuchar. No vamos a poner mucho audio así que no os vais a perder mucho. Que es es la marcha bueno, el himno de España que está grabado es una grabación que he encontrado por internet que está grabado en una en una máquina original. Con esto lo que vais a saber es exactamente cuando una persona en 1895 ponía un disco de estos cómo sonaba. perdonad que he vuelto a poner el de miedo. Vamos a poner este. Si os dais cuenta tiene un sonido muy similar al de un acordeón generalmente se llamaban organetes y es porque la forma de reproducir el sonido es prácticamente igual. Es un fuelle que va metiendo aire y que deja pasar o no deja pasar en función de de que tenga o no tenga un agujero. A partir de aquí fueron saliendo un montón de soportes que eran muy parecidos. Este si no os habéis fijado mucho en el anterior este se llama AeroFone y es muy parecido al anterior pero cambia fijaros que en el que os he enseñado antes tenemos una serie de tenemos cinco agujeros en el centro y en este tenemos un agujero grande central. El AeroFone también lo hay encuadrado. Lo que hacían era que en lugar de hacer girar el disco hacían girar todo el mecanismo de debajo y el disco se quedaba plano. No vamos a contar muchas cosas de cada uno de los soportes pero vamos hay bastante información en internet de todos estos soportes cómo funcionan etc. Había un montón de de soportes diferentes también también binarios como estamos viendo todos estos son binarios porque es como suena o no suena no tiene más no podemos modular ese sonido solamente grabo que son discos de metal en lugar de estar hechos en cartón estaban hechos en metal la ventaja de tener obviamente es que se deterioran menos y voy a ver aunque estos están en bastante buen estado a ver si consigo enseñaros si me quito detrás igual se ve algo más pero si veis por esta zona hay algunos que voy a poner la gata detrás para que se vea blanco hay algunos los intersticios que separan los agujeritos hay algunos que están deteriorados y entonces eso lo que hace es que suene una nota en un sitio donde no debería sonar con los discos de metal esto se obvia luego también hay un montón de lo que son las cajas de música que conocemos ahora las cajitas de música de estas que abres y suenan había también discos que reproducían ese tipo de sonido en cajas de música el problema que tenían todos estos soportes es que las piezas eran muy cortas no podíamos no podíamos poner piezas demasiado largas porque el disco nos da la circunferencia que nos da y se mueve a la velocidad que se mueve y se ha acabado y podemos meter el número de notas que caben lo siguiente que se hizo ahí fue inventar la pianola la pianola era un piano bueno lo habréis visto en todas las películas del oeste donde había un señor que parecía que tocaba pero realmente no tocaba si él tocaba encima de la música pues sonaba pero si él quitaba las manos la pianola seguía tocando sola de ahí que hubiera tantos buenos pianistas en el oeste en esa época porque realmente lo que estaban haciendo era utilizando un rollo de pianola es un soporte aquí tengo uno luego lo veremos un poco más es un soporte similar al que os he enseñado pero está hecho en papel tiene agujeritos ahí parece que se ve bien tiene agujeritos y lo que hace es lo mismo va dejando pasar el aire y de una forma neumática va haciendo que suene o no suene suene la música que tiene grabada y en este caso lo que se hacía era accionar las teclas de un piano físicamente o sea si tú quitabas las manos las teclas se movían solas como si hubiera un fantasma de Halloween tocando estamos hablando del año 1800 y lo que es realmente es un piano neumático tenía dos pedales que nos llamaban pedales de intención y en casi todos los rollos si os dais cuenta ahí en este que tengo aquí veis una raya que está pintada a mano que lo que hacía era decir al intérprete o al que estaba delante del piano cómo debía pisar esos pedales correctamente para darle la intención que él quería o que debería de darle que debería de darle a la música realmente bueno es un poco fake porque había personas que parecía que hacían algo y realmente no estaban haciendo nada más que pisar un pedal pero los rollos de pianola han tenido muchísima difusión de hecho ahora mismo hay gente que se está dedicando a hacer rollos de pianola de canciones actuales yo llego a ver un rollo de pianola de Hijo de la Luna de Necano que cuando lo ves es de bueno pero ahí están y hay gente que los utiliza hasta aquí es lo que hemos estado hablando de sobre soportes sobre soportes digitales con reproductores mecánicos los soportes que vamos a hablar ahora son bastante diferentes daos cuenta que hasta ahora el sonido no está grabado en el soporte el sonido se produce en la máquina es como el piano de la pianola tocas una tecla y la tecla hace que suene ese sonido en estos discos pasa el aire y una parte neumática hace que suene ese sonido lo que vamos a hablar ahora son soportes magnéticos que son como las cintas de cassette como los vinilos en los cuales el audio está físicamente grabado ahí lo que estamos haciendo es reproducir ese audio la ventaja que tenemos es que no necesitamos un piano para que suene a piano puedo grabar un piano y en otro disco puedo grabar un órgano y en otro disco puedo grabar una voz y todo eso se puede reproducir hay muchísimos elementos de estos sobre todo de estos primeros que os voy a hablar en las colecciones y que son prácticamente irreproducibles porque hay muy pocos reproductores de esto lo primero es el hilo magnético estamos hablando de más o menos 1920 daos cuenta que hemos pegado un salto desde que hemos empezado a hablar de las primeras grabaciones en 1850 hasta 1920 estamos muchos años después cuando se hace el primer sistema de grabación electromagnética se empieza a probar con cuerdas de piano y lo que se hace es que se magnetiza un hilo se le da diferentes grados de magnetismo para conseguir grabar un audio se utiliza un montón en radiodifusión y el tema con el hilo magnético es que hay documentos históricos muy 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 importantes porque era donde se hacían los backups donde se hacían las grabaciones en las radios y hay muchas veces que esos documentos no han sido escuchados después de su grabación se grababan se archivaban ahí se han quedado y de repente llegamos prácticamente 100 años después cogemos eso y no sabemos qué hacer con ello me comentaba una persona en la biblioteca nacional os lo estoy diciendo de cabeza igual me equivoco de exactamente el personaje pero que había creo que era el comandante jefe de Sevilla durante la guerra civil todas las noches daba un parte de guerra por radio Sevilla y lo grababa y eso está guardado en la biblioteca eso no está no está todo escuchado digitalizado pasado a texto y catalogado entonces nos estamos fiando de lo que dicen los libros de historia que decía ese señor en los partes de guerra cuando tenemos los partes de guerra originales podríamos incluso dar la vuelta a muchas cosas de la historia solamente recuperando este contenido de este tipo de soportes a partir de ahí ya tenemos cosas que nos suenan mucho más lo siguiente en 1930 solo 10 años después del hilo magnético empezamos a tener cintas magnetofónicas todos los que tengamos más de 30 años quizás o a lo mejor incluso 20 sabemos lo que es una cinta de cassette las teníamos las grabábamos nos las copiábamos nos las pasábamos las rebobinábamos con un boli y muchos hasta teníamos Walkman con los que íbamos por la calle con los patines escuchando música hay un montón de tipos de cintas magnetofónicas donde un montón es muchísimas cintas de audio que yo recuerdo haber visto alguna en el rastro y por ahí de 8 pistas que se utilizaban sobre todo en casete de coche y eran como esta que estáis viendo en obviamente esta está abierta pero como esta estáis viendo aquí realmente tenía 8 cabezas que leían 8 pistas diferentes los casetes estéreos que conocíamos de cara A a cara B etcétera además de eso hay muchísimos más soportes que se han grabado históricamente en soportes magnéticos en cintas en cintas magnéticas no solo de audio que todos los máster de los multipistas de los estudios de grabación los backups que se hacían en los estudios de grabación ya de la mezcla todo eso se grababa en cintas magnetofónicas pero también todos los formatos de vídeo el 2000 el VHS el beta incluso luego vídeos digitales etcétera se grababan en cinta magnética y además todas las cintas de datos las famosas cintas de los IBM de principios del siglo XX eran cintas magnéticas que estaban grabando datos en ellas las cintas magnéticas tienen muchísimo más problema para rescatarlas para digitalizarlas que los formatos estos que estábamos hablando antes mecánicos ¿por qué? primero porque tenemos muchísimos formatos diferentes donde digo muchísimos digo una barbaridad nosotros aquí tenemos varios casetes de bobina abierta y estuvimos buscando uno en concreto de seis pistas prácticamente durante un año que al final nos indicó un canadiense de una lista de correo de casete de bobina abierta que había un italiano que lo vendía un año después entonces hay mucho friki de este tipo de formatos pero es que hay muchos formatos de estos entonces muchas veces nos encontramos con una cinta que tiene el formato estándar una cinta de bobina abierta por ejemplo tiene el formato estándar y no sabemos en cuántas pistas se ha grabado a qué velocidad qué filtros se han utilizado si se ha utilizado Dolby bueno Dolby B Dolby C ya más adelante sobre todo en cintas de casete entonces es muy difícil recuperar sonido fidedigno de este tipo de elementos ya veremos luego también que además se deteriora mucho más rápido entonces ya teníamos los soportes binarios los hemos llamado los primeros los que eran agujero no agujero tenemos los soportes magnéticos donde ya se empezaba a grabar audio no se reproducía en el reproductor sino que se grababa ya el audio per se y luego vamos a hablar de los tipos de soportes mecánicos básicamente son la evolución de todo lo que hemos hablado en un principio los cilindros de cera como os decía que patentó Edison en 1878 era el primer aparato que permite grabar y reproducir sonido entonces es el primer aparato donde yo puedo comprar un disco que no es un disco es un cilindro y lo puedo poner en el reproductor de mi casa y escucharlo utiliza un soporte de cera no de cera blanda sino bueno es una especie de parafina dura y lo vendían como como indestructible entonces hemos comprado alguno en un anticuario solamente el hecho de tener la caja y el ver como hemos estado viendo antes que ya se decía que no se podía copiar ni vender por debajo de 35 céntimos o una cosa así o sea que todos los temas de derechos de autor ya se estaban se estaban ya gestando como os digo se vendía como indestructible nosotros hemos visto que realmente no es indestructible o sea se nos cayó el disco al suelo el cilindro al suelo y se hace mil cachitos como podéis ver pero realmente es lo más indestructible que había estábamos partiendo de discos de cartón ahora tenemos una parte de cera realmente era un salto muy importante el siguiente salto en la historia de las grabaciones como hemos hablado antes era el disco de pizarra prácticamente un disco de pizarra es un vinilo o sea no hay ninguna diferencia salvo el material sobre el que está grabado y la forma en la que se hacen las grabaciones en los discos prácticamente no hay ninguna diferencia entre un vinilo actual de los que compran los DJs por un pastón y un disco de pizarra de 1888 1890 como os digo se inventó la patente está hecha en 1888 y fue muy popular hasta prácticamente 1950 o una cosa así ya son soportes que han tenido han tenido vidas bastante amplias y de aquí directamente saltamos al vinilo no ha habido otra cosa en medio un disco de vinilo como los que podemos comprar actualmente que empezaron a comercializarse a mediados en 1940 1950 se impuso por encima del disco de pizarra básicamente porque eran más ligeros más fáciles de fabricar y se rompían menos se te puede caer un vinilo al suelo y normalmente no pasa nada un disco de pizarra le pasa lo que a nuestro cilindro de Edison y ha estado funcionando como soporte ideal hasta la invención del CD de hecho sigue funcionando y ahora mismo la tendencia que tiene la industria es hacer grabaciones digitales en MP3 y por otro lado vinilo para audiófilos para fetichistas y parece que se está manteniendo razonablemente bien el último tipo de soporte del que vamos a hablar es el soporte óptico todos conocemos los CDs pero quizás muchos no nos acordemos o no conozcáis los LaserDisc el LaserDisc era el primer disco digital que salió que se comercializó el primero fue en 1978 y estaba muy enfocado sobre todo al cine era un disco de tamaño de un vinilo en 12 pulgadas y normalmente tenías dos modos de duración o duración sencilla o duración doble y tenían o 30 minutos por cara o 60 minutos por cara eso quiere decir que ya cabía una película con una calidad hasta ahora que solo tenían cintas de vídeo en VHS que solo tenían en cine ahora lo podíamos tener en casa en un vinilo para que os hagáis una idea de la época el primer título que salió en LaserDisc fue Tiburón y fue como el exitazo de tiburón en LaserDisc luego se editaron la guerra de las galaxias y todo este tipo de cosas y tuvo bastante éxito relativo ¿por qué relativo? porque había que darle la vuelta principalmente cabían 30 minutos y otros 30 minutos o 60 cuando salió el siguiente el CD en 1980 desbancó absolutamente en el momento que se empezaron a hacer de datos desbancó al LaserDisc primero lo vendían como soporte indestructible veremos luego que no es así y revolucionó absolutamente todo el mundo no solo el almacenamiento de audio sino el almacenamiento de datos tenemos sobre un mismo soporte no cambia nada más que lo que hay grabado en él la tecnología es la misma tenemos CD-ROM VCD CD-R CD-R en regrabables CD-IS foto-CD hubo un montón de formatos que funcionaban sobre sobre este tipo de formato físico y el último tipo de de formato del que vamos a hablar es del mini-disc mini-disc tuvo estamos hablando de 1990 91 es un formato muy curioso porque tiene grabación magnetóptica se graba de forma magnética y se lee de forma óptica con eso lo que conseguían era el primer dispositivo realmente regrabable doméstico tuvo bastante éxito sobre todo en Japón he estado leyendo que el 50% de los reproductores portátiles que había en Japón eran minidisc en España por lo menos bueno pues tuvo sobre todo tuvo más más penetración en la parte de los músicos porque era una forma bastante sencilla de grabar grabar música en formato digital de una forma relativamente cómoda y relativamente segura no se borraban los datos como con los disquetes etc. desapareció porque hubo pocos editores musicales que eligieran este formato al final se empezaron a tirar más hacia el CD no editaron prácticamente música en minidisc salvo como os digo en Japón y eso lo que hizo fue hacer desaparecer el formato prácticamente el resumen de todo esto y lo que hasta ahora lo que hemos visto es que es lo que había históricamente que es lo que había en el mercado que es lo que nos podemos encontrar en colecciones o en bibliotecas el resumen es que hay que recuperar toda esa información y hay que recuperarla ya ¿por qué hay que recuperarla ya? porque se deteriora muy rápido no solamente el soporte entendemos que en este tipo de soportes o en el rollo de pianola que os he enseñado lo que se nos está deteriorando es el cartón eso sabemos mantenerlo relativamente sabemos qué hacer que hay que guardarlo plano pero también se degrada el contenido luego veremos que en algunos formatos más en otros menos pero se degrada el contenido en el fondo es como si estuviéramos hablando en los libros de lo que es el papel y lo que es la tinta podemos conservar el libro perfectamente nuestro papel está perfecto pero de repente un día lo abrimos y vemos que las letras se han borrado es lo que nos puede pasar con este tipo de formatos y de hecho con lo que nos encontramos con la mayor parte de las cintas magnéticas no solamente se deteriora el cartón el papel incluso la cera o el plástico la maquelita de los cilindros tenemos el plástico de los cassettes sobre todo la goma que utiliza que pega la banda magnética a la cinta por donde la cinta que forma el cassette se deteriora y se deteriora muy rápidamente además el problema que tenemos con eso es que como veis en la foto de abajo y si alguno de las cintas de caseta antiguas y de repente la abres ves que se empiezan a caer limaduras de hierro ahí es donde estaba metida la información no hay limadura no hay información pero también lo que nos vendían igual que Edison vendía su cilindro como indestructible lo que nosotros vendían como el formato que nos va a durar toda la vida que es el el CD el CD se deteriora y bueno la prueba la tenéis en que si muchas veces cogéis un CD de casa lo ponéis y pone no hay disco o si hay disco lo que pasa es que no hay se ha deteriorado el formato el plástico se ha vuelto opaco y no somos capaces de leer los datos que hay dentro en la página del archivo nacional de Estados Unidos hay una una página de de preguntas frecuentes de de cómo almacenar documentos públicos cómo recuperarlos es un archivo muy interesante entonces en la hay un punto me lo he anotado aquí es el punto 6 dice cuánto espero que duren como mucho mis discos en CD o en DVD entonces ellos dicen que aunque las expectativas de vida eran de 10 a 25 años no infinitas su experiencia es que duran de 2 a 5 años es un poco exagerado porque todos tenemos discos de más de 2 o 5 años que se escuchan pero también depende de qué parte del disco sea la que se ha deteriorado estos discos tienen una tabla de contenidos que es donde donde le dice al reproductor dónde está la información y luego está la capa de información si la capa de información se deteriora si llega un taladro a un CD probablemente no note que me han faltado 5 bits 5 bytes pero si ese mismo taladro le hago en la capa que le está diciendo a mi reproductor dónde está el contenido tengo el disco muerto así que no hay o sea tenemos que darnos prisa en recuperar este tipo de cosas os he os he puesto una llamada en la última de los CDs con una tesis doctoral de Elvira Romero Guzmán sobre la degradación de los discos compactos por una bacteria bla 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 muy sesuda yo he empezado a leérmela y como no tengo ni idea de biología pues no he entendido prácticamente nada pero el resumen es que hay una bacteria que ataca al plástico de los CDs si ya hay tesis doctorales que estudian eso nos podemos dar cuenta de lo que nos pueden durar nuestros discos lo segundo que se deteriora como os he dicho son los datos es la tinta de nuestros de nuestros libros ¿por qué? sobre todo en los discos magnéticos en los soportes magnéticos que hemos hablado porque porque los datos se deterioran ya no solo que se nos caigan cachitos de limaduras sino que todo eso son limaduras de hierro orientadas en diferentes direcciones y hay una cosa que se llama remanencia de polarización que lo que hace es que con el tiempo las limaduras que estaban orientadas así vayan perdiendo esa esa orientación magnética ahí lo que estamos perdiendo es calidad de sonido estamos perdiendo volumen estamos modificando ese contenido de una manera irrecuperable además o sea una vez que eso se ha deteriorado no hay ninguna forma física de volver a orientar esas partículas como estaban podemos borrar la cinta y grabarla de nuevo pero no podemos recuperar esa información eso no solo nos pasa con las grabaciones de audio que mal que bien bueno puedo decir no se escucha muy bien pero puedo saber qué canción había grabado si nos pasan un cassette de datos en un DAT en un floppy disk en un mini disk perdemos absolutamente todo el contenido no vamos a ser capaces de recuperar lo que lo que había ahí en un principio entonces vale ya sabemos que hay que recuperarlo pero pero como lo recuperamos con cuidado básicamente ¿por qué? porque podemos deteriorar los soportes y estamos hablando no de soportes como este del que a lo mejor se imprimieron no sé mil unidades estamos hablando de un soporte en el que a lo mejor es un hilo magnético que solo tenemos una grabación del señor comandante de Sevilla diciendo lo que ha hecho ese día en la guerra entonces lo ideal siempre es no tocar el soporte no solo no tocarlo físicamente porque podemos como sabéis mejor que yo podemos deteriorarlo no tocarlo o sea no utilizar el lector original siempre que podamos ¿por qué? porque los lectores originales siempre tienen un rozamiento un vinilo lo que hace es que pone una aguja encima del disco y va pasando por el surco cada vez que pasamos por el surco lo deterioramos un vinilo es más o menos duro pero un disco de cera ya no lo es tanto cada vez que lo estemos escuchando estamos deteriorando y estamos quitándole una vida digamos a ese disco entonces siempre que se pueda vamos a hacerlo de manera óptica tenemos un montón de tecnología ahora que nos permite a través de imagen con cámaras de fotos con cámaras de vídeo con láser leer esa información sin que haya contacto físico entre la lectura de los datos y el soporte y una vez que tenemos ya esa información lo que hay que hacer es procesar esa señal ya tenemos la información eléctrica y esa información de audio ya sí que la podemos procesar de otra manera al final siempre tenemos que tener un protocolo pensado para cada uno de los soportes qué es lo que vamos a digitalizar en qué condiciones está qué es lo que tenemos que hacer primero por ejemplo yo tengo un vamos a voy a mi casa cojo un vinilo lo pongo y pongo la aguja y suena y digitalizo ese sonido yo ahí tenía un pelo y entonces cuando pasa por ahí va a hacer vale quitar ese sonido eléctrico quizá ese sonido de una manera informática o sea cogerme un ordenador procesarme esa forma de onda ver dónde está ese sonido me va a resultar prácticamente imposible quitarlo del todo con lo fácil que hubiera sido haberle pasado un cepillo antes y no hubiera tenido ese problema otro problema que tiene cuando pasamos la aguja es que la aguja pasando por el surco produce un ruido el famoso gis lo llaman los americanos de los de los discos si yo no estoy utilizando una aguja me estoy quitando un ruido voy a conseguir si yo estoy utilizando un láser por ejemplo o una cámara para un láser en este caso para verlo la profundidad del surco y la y la la amplitud tengo un ruido menos que que quitar con lo cual voy a conseguir mucho más una calidad mucho más fiel al original que lo que tendría de otra forma con lo cual tenemos que estudiar muy bien o sea no hay una fórmula de ah pues esto se digitaliza así y ya está para algunos soportes sí veremos pero no para todos y luego una parte que que a los los estudiosos en biblioteconomía os interesa mucho más y que yo lamentablemente no os puedo dar mucha más información porque porque no lo sé es que podemos hacer con con los metadatos nos hemos encontrado muchas veces con que la gente que está tomando datos de estas grabaciones no toman todos los datos no apuntan lo que ellos ven pero es muy difícil que alguien que no sepa que por ejemplo una cinta de audio está grabada en pistas cuando ve uno de cuatro piense que está grabada la pista uno de las cuatro porque es que eso es en concreto para esa cinta en concreto para ese reproductor en concreto para ese estudio la velocidad si la han modificado si han modificado la cimud de la cabeza cómo está la cabeza con respecto a la cinta muchas veces todo eso los técnicos de sonido lo anotan en las carátulas y si obviamos esos datos estamos perdiendo información muy valiosa que va a conseguir incluso que no podamos que no podamos decodificar bien ese contenido y lo ideal sería hacer imágenes de alta resolución no solo de los soportes sino también de toda esta información extra porque a lo mejor algo que ahora mismo nos pasa desapercibido dentro de cinco años decimos ah esto significa esto cuando ya nos hayamos metido en la digitalización de su soporte concreto dijimos fíjate lo que significa y hemos entendido una notación más que hasta ahora no entendíamos pero los metadatos no son solo eso hay una parte muy importante en audio sobre todo cuando estamos hablando de voz que es que podemos pasar el audio la voz a texto no siempre no con todas las tecnologías no con pero todo esto está avanzando muy rápidamente entonces ahora mismo si podemos pasar el audio a texto en una grabación hablada por ejemplo nos facilita muchísimo poder hacer búsquedas por palabras claves búsquedas semánticas y nos da una información increíble a la hora de catalogar y relacionar a posteriori grabaciones con otro tipo de datos históricos por ejemplo imaginemos que tenemos como hablamos antes las grabaciones de este señor comandante de Sevilla ya no solo que las podamos escuchar sino que automáticamente según digitalizamos tenemos el texto de la grabación al lado con lo cual ya lo puedo indexar etcétera etcétera siempre tenemos que intentar mirar un poco más allá y decir qué es lo que podemos sacar de aquí hasta dónde podemos llegar con la tecnología porque muchas veces se puede llegar a niveles que pueden resultar increíbles nosotros hemos estado haciendo pruebas de cantar un 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 códice de no sé qué año era pero vamos los que cantaban los monjes hay una están pasando eso a una codificación me he recuerdo el nombre podemos leer esa codificación y podemos hacer que una voz digital que que depende del dinero que nos gastemos en ese midi puede ser mejor o peor cante eso hasta el punto de que no sepamos si solo está cantando un señor o lo estamos digitalizando directamente de una de una codificación que se ha hecho de un formato la solución para esto como estamos viendo es digitalizar es muy importante conservar el soporte como os digo es muy importante yo creo que más todavía conservar la información el soporte tiene tiene una vida finita por muy bien que lo queramos conservar nos va a durar 100, 200, 300, 1000 años la información nos va a durar mientras mantengamos una copia de esa información ahora mismo digitalmente podemos mantener una copia de eso prácticamente mientras sigamos mientras tengamos copias de seguridad lo podemos mantener de una manera infinita esperemos que dentro de unos años no se rían de nosotros como nosotros del disco irrompible de Edison pero es muy importante también que tengamos que tengamos alguien técnico al lado que nos ayude a ver en qué formato hay que guardar esa información cómo estaba el formato de origen si realmente estamos recuperando o no lo más fidedignamente el formato original y guardar otra vez ese formato original porque a lo mejor la tecnología dentro de 10 años ha avanzado sustancialmente y nos permite hacer cosas que no podíamos hacer hace 10 años antes la última parte de la charla lo que quiero contaros es algunos ejemplos reales que se están haciendo ya de digitalización luego echad un vistazo a los enlaces que os ponemos en la presentación y si estáis interesados cotillad un poco porque a mí me parecen por lo menos muy curiosos Graham Bell como hemos visto que en 1880 estaba haciendo ya pruebas de grabación y estaba grabando de formas muy raras en discos de cristal con un ad de luz o sea de formas muy curiosas que en aquella época incluso no podían no eran capaces de decodificar pues el Smithsonian está dedicando junto con la biblioteca del congreso de Estados Unidos está dedicando muchísimos esfuerzos a recuperar esas grabaciones de 1800 no solo la que os hemos puesto antes sino que que en esta página y sobre todo también en esta que os pongo ahora en la de la biblioteca del congreso están dedicando unos esfuerzos ingentes o sea tienen una tecnología salvaje están utilizando investigaciones que han hecho sobre física de partículas para recuperar contenido de discos de cristal la página es lo más feo del mundo cuando entréis es de bienvenido a 1980 pero el contenido es realmente alucinante hay también gente que se está dedicando a hacer ingenios con más o menos recursos para recuperar información de cilindros de cera en este caso es una universidad japonesa que está recuperando grabaciones que hizo un antropólogo japonés entre 1902 y 1905 tienen un montón como os decía antes con los cilindros de cera tienen un montón de grabaciones que hizo este señor que era un adelantado a su tiempo y en lugar de en lugar de coger y apuntarlo pues lo que hacía era no sé si hemos perdido o menos vale es que se me estaba acabando la clase me estoy enrollando mucho pues lo que hizo lo que hizo este señor que era un adelantado era en lugar de apuntarlo en cuadernitos era muy moderno y lo grabó en cilindros de cera que problema hay que nadie puede reproducir esos cilindros de cera porque no hay reproductores en la universidad esta se están dedicando a recuperar todas esas grabaciones intentar rescatarlas tienen ejemplos de audio y está muy interesante antes os decía que los rollos de pianola habían tenido un un desarrollo muy muy amplio incluso casi hasta nuestros días hay un montón de de aficionados como este señor que se ha montado su propio lector de rollos de pianola entonces hay un montón de páginas en las que ellos cuentan pues cómo se han hecho sus dispositivos cómo pasan esa información a audio cómo la procesan luego y es muy interesante ver cada uno cómo hace enfoques diferentes para digitalizar una tecnología y la última parte que os voy a contar ya de primera mano es cómo hemos hecho nosotros el prototipo de rescate de un disco Aristón de la biblioteca nacional estuvimos hablando con la gente de de soportes audiovisuales de la biblioteca y uno de los problemas que tenía es que tiene una colección razonable de de este tipo de discos que no pueden o sea tienen un reproductor pero no tiene una manera sencilla de reproducirlo más que coger ponerlo en el disco grabar ese audio y ya está entonces bueno empezamos a hablar con ellos y llevamos unos seis meses involucrados ya en este proyecto para empezar digitalizando estos Aristón y luego ver qué otro tipo de soportes podemos llegar a digitalizar y obtener información de ellos la forma que hemos hecho por lo menos este piloto aunque obviamente luego hay que hay que trabajar sobre él y mejorarlo pero el piloto lo tenemos y es un piloto funcional partimos de una fotografía concretamente esta fotografía que veis que es una fotografía que hicimos allí cuando estuvimos de visita con el iPhone nos pareció curioso qué bonito ¿podemos hacer una foto? sí, sí, tal y empezamos a trabajar sobre ella no hace falta esa de mucha calidad como os digo esta es una fotografía hecha con un iPhone creo que es un 4 no es ni siquiera un 4S entonces lo que hicimos ahí fue desarrollar un software que que procesa esa imagen y que lo que hace es que rectifica el rectifica la pista cogemos este círculo y lo que hacemos es que vamos poniendo todo esto empezando por la raya esta que pone empezar por aquí pues empezamos por aquí y leemos toda la circunferencia o sea giramos esa esa imagen hasta que lo ponemos como veis ahora lo ponemos en una banda rectificamos la pista de audio realmente lo que estamos creando es una especie de mini rollo de pianola sacándolo de un de un disco circular la siguiente parte es que obtenemos ya una señal digital ya una vez que tengo esto puedo coger procesar esa imagen y obtener unos y ceros obtener punto no punto punto no punto esa información la procesamos la procesamos para corregir errores de alineación defectos del cartón os daos cuenta de que en el momento que no tenga perfectamente alineado eso una nota me puede variar y se me puede ir hacia la siguiente o lo que os decía el cartón está deteriorado en dos puntos y se ve aquí si os fijáis en la imagen veis como se ven claramente algunas pero luego hay otras que son como burruñitos de punto que no sabemos de teoría el punto gordo no sabemos si hay o no hay entonces todo esto se corrige y y y la siguiente parte es que lo hacemos pasar por unos sensores virtuales que lo que hacen es leernos esa información y decirnos si realmente tenemos o no tenemos esa nota esa información la grabamos en un fichero MIDI y ese fichero MIDI ya es un fichero digamos equivalente digitalmente a lo que estaba grabado en el disco si yo aquí tenía un do sol fa pues yo voy a tener un fichero MIDI exactamente igual que va a decir lo mismo que decía el disco con la ventaja de que lo puedo reproducir infinitas veces puedo hacer que suene como un piano como un organillo como un entonces la última parte ya sería coger ese fichero MIDI hacerlo que suene con el formato que yo quiera bien de una biblioteca musical de sonidos MIDI que podemos coger una de organillo similar al original o incluso sampleando un reproductor original antes habéis escuchado la marcha nacional el himno de España como sonaba os voy a poner como suena concretamente la digitalización no sé si es de este disco o de creo que sí o de otro similar que hemos hecho nosotros partiendo del MIDI es un piloto ya os digo que no es el resultado final pero lo que demuestra es que solamente con una foto de poca calidad podemos obtener el audio original una foto o sea ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, básicamente eso es todo lo que quería contaros hoy. Que diéramos un poco la importancia de todo esto, todo lo que se esconde detrás de estos formatos, que muchas veces intentamos conservar, pero nos quedamos solamente en la forma, nos quedamos en conservar el contenido y no nos estamos dando cuenta de que a lo mejor estamos perdiendo información que no vamos a ser capaces de recuperar. Y bueno, además de a la gente tecnológica que han estado hoy muy involucrados, sobre todo Juan Alonso, en este piloto y en toda esta investigación que hemos hecho, la Biblioteca Nacional, que son primero los que nos han enseñado un montón de formatos que desconocíamos, nos han enseñado que estos formatos están ahí, y nos han enseñado que hay una necesidad de digitalizar todo esto y además un interés por parte de la gente que trabaja con ellos de digitalizarlo. No tengo preguntas. A ver, María Teresa, una cuestión. ¿Cómo recuperar toda la información con el problema de la conversión de formatos entre los distintos dispositivos? No entiendo muy bien la pregunta, pero supongo que lo que quieres decir es, bueno, yo te cuento una cosa y no sé si es tu pregunta o no, pero vamos, lo que yo entiendo. Siempre que estemos en digital tenemos formatos sin pérdida, tenemos formatos lossless, con lo cual, si estamos hablando de discos de estos, es muy sencillo, ya os he dicho que lo único que tenemos que recuperar es digitalmente esos unos y esos ceros, que eso lo podemos calcar siempre que esto esté bien conservado, y en el caso de los formatos analógicos, nunca vamos a poder ir más allá de donde está grabado, eso que hemos escuchado de 1820, lo mejor que se puede escuchar es lo que se grabó en ese soporte. Obviamente esos señores no hablaban así, pero no tenemos más información, no podemos llegar a más, por lo menos con las tecnologías que tenemos ahora. Una vez que lo tenemos en formatos sin pérdidas, no hay ningún problema, es cuestión de convertir formatos. Obviamente lo que no vamos a hacer es nuestro formato original grabarlo en un mp3 de 128, aunque muchas veces vamos a tener incluso así más calidad que el formato original, estaríamos perdiendo posibilidades. ¿Tengo más? Vale. Y luego Paula pregunta ¿cuál es el mejor soporte para conservar el audio? Obviamente datos digitales. Pues yo, dependiendo un poco de en qué estemos trabajando y qué es lo que estamos digitalizando, si estamos hablando de audio, un formato sin pérdidas, un guapo, un formato lossless, y si estamos hablando de dispositivos de este tipo, pues un MIDI o cualquier cosa equivalente a esto. Pero vamos, en cuanto tengamos digitalmente esa información, es mucho más sencillo mantenerla y mucho más sencillo trabajar con ella. ¿Cómo se podría digitalizar casetes de audio y transformar su contenido en texto? A ver, son dos pasos. Primero necesitaríamos digitalizar el casete de audio. Como os he dicho, el primer paso sería ver el estado de conservación de ese casete e intentar que el casete en el momento de digitalizarlo esté en el mejor de los estados. Hay técnicas, una técnica se llama como cocinado de cintas, que lo que hacen es que las ponen en un horno a una temperatura determinada y lo que consiguen con eso es que el pegamento que pega la cinta a las partículas metálicas durante un tiempo muy corto, creo que son 20 minutos o una cosa así, o dos horas, no sé, un tiempo relativamente corto, funciona mejor. Entonces lo que hacen es que cocinan las cintas, aprovechan para pasarlas y digitalizarlas, y al cabo del tiempo esa cinta vuelve a su estado original o incluso peor porque la hemos recalentado. Entonces una vez que tengamos ese audio, procesarlo de la mejor manera posible, ya os digo que las casetas de audio se deterioran muy rápidamente y una vez que ya tengamos esa información de audio, como la que os he enseñado en esta diapositiva, eso ya son datos digitales y a partir de ahí... ...de la calidad de la grabación, cómo esté, muchas veces el problema ya no es sólo cómo esté la grabación, sino que nos encontramos con... hicimos una prueba para el gobierno murciano, creo que era, digitalizando cintas de caseta de bobina abierta que tenían y el problema es que, por ejemplo, ahí estaba todo grabado con un zumbido original, que cuando lo estaban grabando, pues ese zumbido estaba ahí. Para los datos que tenemos ese zumbido es tan audio como el señor hablando. Si somos incapaces de separar luego digitalmente ese zumbido del señor, pues nuestra calidad sea peor y tendremos menos éxito a la hora de pasarlo a texto. Pero vamos, básicamente la respuesta es haciendo un estudio de la calidad de las cintas, que es lo que he grabado, y procesando prácticamente una a una, porque luego cada cinta, aunque cada cinta va a tener sus características. Ya está. Pues nada, os paso a María y muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé para qué me pongo los cascos. Muchas gracias, Juan Antonio, por la charla de hoy. Yo creo que ha estado muy interesante. La gente decía eso, que estaba muy clarita, muy bien explicada. Así que, bien, yo creo que ha salido bien. Supongo que el único problema es que en las bibliotecas no tenemos la tecnología necesaria y no se nos ocurre pedir quizás ayuda a empresas o a entendidos que nos podrían ayudar en este proceso. Supongo que también el problema está en los presupuestos, que en las bibliotecas siempre estamos en menos dos. Pero bueno, supongo que cuando se den cuenta de la importancia de recuperar la información que hay en estos, bueno, aparte de que será demasiado tarde, supongo que lo harán. Bueno, muchas gracias a vosotros también por estar aquí, a pesar de que hoy podríais estar al menos en España, no sé, en Latinoamérica, si también mañana es fiesta, por estar aquí, que podéis estar disfrazados en alguna fiesta de Halloween o algo. Así que os agradecemos la asistencia. También queríamos recordaros que la próxima semana volvemos a tener sesión en Socialbiblio. La próxima semana nos va a acompañar Ana Belén Ríos Hilario, que es profesora de la Universidad de Salamanca y desarrolla su labor docente investigadora en el Departamento de Biblioteconomía y Documentación de esta universidad. Va a hablar sobre Linked Data y Linked Open Data en las bibliotecas. Entonces, bueno, yo personalmente de este tema no entiendo nada, con lo cual me va a servir bastante. Supongo que a todos los que estemos en bibliotecas y que tengamos que hablar sobre datos vinculados o datos vinculados abiertos, que es el tema que va a tratar, nos puede venir bastante bien. Como siempre, será el próximo miércoles a las 10 de la noche. Muchas gracias a los que os habéis acercado hasta aquí, os habéis disfrazado. Mañana pondremos alguna foto, si ellos nos dan el permiso, pondremos alguna foto del grupo de los asistentes presenciales disfrazados. Y nada, gracias a todos por venir. Mañana dejaremos en el blog, como siempre, una entrada con la grabación a la clase, la presentación en PowerPoint y el Storyfy del seguimiento que hayáis hecho de la clase en Twitter. Miraré a ver si se pueden subir también los archivos de audio. No sé, vale, sí, entonces son públicos, con lo cual no habrá ningún problema. Así que a partir de mañana, media mañana o así, ya lo tendréis disponible. Si tenéis alguna pregunta, info arroba sociablibro.com y seguimos en Internet. Nos vemos.